¡Suscríbete al canal! 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 Atención, izquierda 3 en cresta, no atajar, posible salto, cresta, desnivel, derecha 6, cierra 4, en salto cresta. Abre y sigue en 100, bache cresta, 80, por el nivel posible salto, cresta, 40, pasado cruce, tierra 4, en salto cresta, cresta 130. Atención, derecha 6, derecha 3 en cresta, no atajar, abre larga, cresta, posible salto, cresta, izquierda 5, larga, posible salto, cresta, cresta, pasado cruce, 40, negocio, derecha 4, en salto cresta, 60, pasado cruce, izquierda 4, medio larga, en cresta, cresta 60. Derecha 4, en cresta, bien, pasado cruce, precaución, derecha 4, en posible salto, cresta, 40, posible salto, cresta, bache, izquierda 6, en posible salto, cresta. Seguida 150, en bache, cierra 5, por desnivel, cresta 60. Derecha 5, en posible salto, cresta, abre larga, 100, seguir derecha, en salto, cresta, recta en cresta, y salto, cresta. 60, pasado cruce, seguir derecha, en gran cresta, precaución, derecha 5, larga, pasado cruce, cierra 3, no atajar, cresta 80, pasado cruce, izquierda 4, izquierda 4, cierra 4, cierra 3, cierra 3, en cresta, no atajar, 60, derecha 4, sigue en cresta, abre y cierra, 40. Izquierda 5, medio larga, no atajar, pasado cruce, 80, medio en salto, cresta 80, pasado cruce. Izquierda 5, larga, abre y cierra, pasado cruce, 40, izquierda 5, en salto, cresta, no atajar, salto, cresta, pequeña. Medio en salto, cresta 180, pasado cruce. Derecha 5, pasado cruce, cierra 4, mantener mucho. Derecha 6, en salto, cresta 100, bache. Ojo, cuidado, derecha 4, en salto, 100. Izquierda 4, larga, 60, seguir izquierda, en cresta, derecha 5, larga, 40, medio en salto, cresta. 60, pasado cruce, posible salto, cresta, 80. Izquierda 6, en posible salto, cresta 60, pasado cruce. Precaución, izquierda 6, en cresta, abajo. Izquierda 3, medio larga, mantener en 60. Derecha 5, en cresta 80. Derecha 4, en cresta, abre, en bache 60. Izquierda 6, y medio en salto, cresta. Izquierda 5, derecha 4, larga, medio en cresta. Izquierda 4, en cresta, 80. Gira y tira por el otro lado. Derecha 4, larga, en cresta, no atajar. 40, izquierda 6, cierra, 4, en cresta. 60. Derecha 6, cierra 3, cerrar, 150. Izquierda 4, medio en larga, pasado cruce, 40. Derecha 5, cierra 4, cresta. Izquierda 5, en cresta, 40, pasado cruce. Cresta, izquierda 5, medio en larga. ¡Hasta meta! Derecha 6, cierra 4, en cresta. 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 Derecha 6, cierra 5, 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 en cresta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 en salto, izquierda 6, 100, derecha 6, encuesta 80, por desnivel, precaución, posible salto, cresta, izquierda 6, 60, giro cuadrado, derecha, no atajar, dirección errónea, derecha, izquierda 5, larga, pasada cruce, cierra 4, 40, izquierda 5, larga, embache, cierra 120, atención, resta en salto, 60, izquierda 5, imposible salto, cresta, no atajar, 80, derecha 5, cierra 4, encuesta, no atajar, 40, cresta izquierda, 6, precaución, medio, gran salto, izquierda 3, medio, larga, abre, encuesta, 80, derecha 5, larga, en 2 crestas pequeñas, 100, poco cuidado, izquierda, 4, imposible salto, cresta, pasado cruce, no atajar, 150, derecha 5, larga, imposible salto, cresta, 200, derecha 6, izquierda 6, larga, encuesta, 40, posible salto, cresta, 130, izquierda 4, larga, encuesta, 250, resto, por desnivel, derecha 3, medio, larga, cierra y abre, encuesta, derecha 6, precaución, izquierda 4, posible salto, cresta, no atajar, resta, precaución, izquierda 4, en salto, cresta, 40, izquierda, 3, larga, en baches, 60, derecha 5, larga, encuesta, izquierda 5, medio, larga, 60, derecha 3, medio, larga, abre, encuesta, 80, pasado cruce, izquierda 6, izquierda 6, derecha 6, por desnivel, atención, izquierda 2, derecha 5, encuesta, 100, cresta derecha, 4, medio, larga, salto, cresta, 100, atención, salto, cresta, en derecha, 6, por desnivel, izquierda, izquierda, 4, en cresta, izquierda, 4, larga, cresta, 120, cresta, pequeña, 80, precaución, medio, en gran salto, 80, derecha 2, pasado cruce, derecha, derecha, 5, en 100, medio, en cresta, 100, medio, en salto, cresta, 40, izquierda, 4, en gran cresta, 100, derecha 6, en salto, seguida, en 100, en baches, 100, cruce, pasado cruce, pasado cruce, hasta meta. 5, 4, 4, 3, 2, 1, ya, cresta, 100, pasado cruce, pasado cruce, 5, 4, 3, 2, 1, ya, cresta, 100, pasado cruce, 100, derecha 4, en gran cresta, 40, salto cresta, 200, medio en cresta, izquierda 6, 100, izquierda 2. 100, cresta, salto 80, cresta pequeña, 120. Cresta, derecha 5, cierra, 4, larga, y abre cresta. Izquierda 6 por desnivel, salto cresta 100, precaución, salto, gran cresta, inmediato izquierda, 4, medio en cresta. Salto cresta, cresta 100, izquierda 5, en cresta, atención, derecha 2. Izquierda 6 por desnivel, derecha 6, 80, pasado cruce. Izquierda 6, en cresta, cierra 3, medio en larga. 60, derecha 5, medio en larga. Izquierda 5, larga, en cresta, 60. Derecha 3, larga, en paches. 40, precaución, derecha 4, en cresta, seguir derecha y recto. Derecha 4, imposible salto, cresta, no atajar. 80, atención, izquierda 6, larga, en cresta. Izquierda 3, larga, abre, pasado cruce. 250, recto por desnivel. Derecha 4, larga, en cresta, 130. Posible salto, cresta 40. Bajo cuidado, derecha 6, empache, cresta. Izquierda 6, 200. Izquierda 5, larga, en posible salto, cresta, mantener. Derecha 50, atención, derecha 4, en cresta. Posible salto, pasado cruce, no atajar. 100. Izquierda 5, larga, sobre dos crestas pequeñas. Gira y tira por el otro lado. 80, gran cresta. Derecha 3, medio larga. Precaución, medio en gran salto. Derecha 6, cresta. 40, izquierda, 4, medio larga. En cresta, no atajar. 80. Derecha 5, imposible salto, cresta. No atajar, 60. Precaución, recto en salto, 120. Derecha 4, larga, abre, en bache. Cerra 40, izquierda, 4, larga. Abre, en giro, cuadrado, izquierda, larga, no atajar. 60, derecha 6, pasado cruce, 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 cruce 80 por decibel. Izquierda 5, encrestación. En cresta 100. Derecha 6, atención, medio en salto, cresta. Bache 60. Atención, sigue derecha, en salto, cresta. 40, izquierda, 5, larga, mantener. Abre, en cresta 100. Derecha 4, larga, pasado cruce. 60, encrestación, pequeña. Atención, izquierda 6 por decibel y sigue en salto, cresta, 40. Derecha 5, medio en larga, 80. Medio en cresta, 150 por decibel. Medio en salto, cresta, 200. Derecha 4, medio en larga, imposible salto, cresta. 100. Izquierda 6, larga, 200 por decibel. Basta metá.